Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Invasión de Rusia a Ucrania. Al menos cuatro personas perdieron la vida en nuevas ofensivas en la región de Donetsk. Las fuerzas de ambos países se responsabilizan mutuamente por las arremetidas. Kiev aseguró que las tropas de Moscú continúan concentrando sus esfuerzos para establecer el control total sobre el territorio de la autoproclamada república. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Al menos cuatro personas han perdido la vida y una decena han resultado heridas como consecuencia de nuevas arremetidas en la región de Donetsk, de los que rusos y ucranianos se responsabilizan mutuamente. Las autoridades militares de la autoproclamada república de Donetsk han señalado que los decesos y heridos, entre ellos dos menores, han sido consecuencia de nuevas arremetidas de las fuerzas ucranianas, por su parte. Kiev, a través del jefe de la administración militar regional de Donetsk, Pablo, ha afirmado lo contrario, ha añadido que los decesos se han registrado en las localidades de Torez. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha informado de que las tropas rusas continúan concentrando sus esfuerzos en establecer el control total sobre la región de Donetsk y mantener en especial los principales distritos del territorio como son Kharkiv, Lungask, entre otras ciudades. Human Rights Watch denunció que Moscú y sus fuerzas aliadas trasladan contra su voluntad a civiles ucranianos a Rusia. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Bienvenidos al Centro de Estudios Públicos, al seminario sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hace pocos días se cumplieron seis meses de la guerra entre ambos países. La guerra que sorprendió al mundo entero se ha prolongado y pareciera que no tiene un fin cerca. En las últimas semanas hemos visto nuevos acontecimientos que hacen preguntarse quién está ganando esta guerra. La hija del influyente filósofo ultranacionalista Alexander Dugin fue asesinada por un carro bomba a las afueras de Moscú, bomba que estaba dirigida a Alexander. El alcalde de Energodar, Dimitro Orlov, ha denunciado que la ciudad está siendo bombardeada para que la tropa rusa se apodere de la central nuclear de Zaporilla. Perdón por la pronunciación. Ayer Rusia interrumpió de forma temporal la entrega de gas natural Alemania a través del gasoducto clave Nord Stream 1. Y el presidente de la petrolera rusa, Luke Oil, cae por la ventana de un hospital. Para analizar la situación, contamos con tres grandes invitados. Fernando Wilson, doctor en Historia y profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibañez. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. John Griffith, doctor en Estudios Internacionales, experto en Defensa y jefe de Estudios Antena Lab. Buenas tardes, John. Y María Emilia Undurraga, ex ministra de Agricultura. Muy buenas tardes, María Emilia. A todos los que nos escuchan, les ruego que nos manden sus preguntas al mail preguntas arroba cepchile.cl. A continuación, dejo con ustedes a Fernando Wilson. Muchas gracias. Bien, teniendo 15 minutos, nos iremos concentrando en lo relevante y junto con agradecer la invitación de poder estar en esta tercera ocasión con ustedes acá, presentando el avance de esta guerra absolutamente inesperada y que se extiende ya por seis meses y pasa a convertirse en algo lamentablemente rutinario en la construcción de una verdadera frontera, en el sentido de Samuel Huntington, entre el mundo de Europa central y oriental y el mundo eslao ruso que se marca o se define precisamente por las consecuencias de este conflicto. El ingreso ya consolidado, digamos, de Finlandia y Suecia a la OTAN, que si bien es cierto todavía falta una parte administrativa de ese proceso, los obstáculos políticos, particularmente el de Turquía, ya fueron superados. El progresivo corte del abastecimiento de gas desarrollado por Rusia a las economías europeas, que si bien es cierto tendrán consecuencias en lo inmediato particularmente duras, se convierte en una bala de plata que Vladimir Putin puede utilizar una sola vez, por cuanto todo indica que Alemania en particular y las demás economías europeas están progresivamente alejándose de esas fuentes, tanto ya sea recurriendo nuevamente a la reactivación de centrales nucleares como a la adquisición de gas natural en el mercado internacional. Por el otro lado, Rusia se encuentra en este momento en una situación que, manteniendo la complejidad que representa poder leer lo que ocurre al interior de dicho país y de los equilibrios de poder, característicamente críptico, pero que en estos casos, en esta situación ha alcanzado ya niveles realmente muy avanzados de cierre. Podemos notar que en lo estrictamente militar y en lo políticamente estratégico, la situación ha ido decayendo en el proceso que tanto John, como en mi caso mencionábamos hace algunos meses atrás, como es el de un conflicto de baja intensidad de plazo abierto. En ese sentido, y sin querer entrar en mayores detalles en un aspecto que trabajará John con mucho más detalle que el que puedo presentar yo, pero que no es posible soslayar para las conclusiones que presentaremos en un momento más, nos encontramos con que el estado actual de las operaciones muestra un estancamiento prácticamente ya generalizado en las líneas de frente desde el 10 de julio. El Institute for the Study of War nos muestra en estos mapas cómo esa situación se manifiesta de manera clara, incluso en el desarrollo de la ubicación de los combates que han descendido en términos de su intensidad en relación esencialmente a pequeñas acciones en el norte del Donbass y sobre todo en torno a la ciudad de Gerson, en el sur al norte de Crimea, digamos, y en la curva y desembocadura del río Dnepr, donde los ucranianos parece ser que están tratando de desarrollar acciones ofensivas, recuperar la ciudad, tanto por un objetivo político estratégico de imagen como un objetivo concreto como es cortar el abastecimiento de agua a la península de Crimea. En paralelo a esto, el ejército ruso ha consumido parte considerable de su capacidad ofensiva, si bien es cierto continúan desplazando fuerzas que se llaman con nombres históricamente relevantes y magníficos, el segundo ejército de tanques de la guardia, decimonoveno ejército de armas combinadas, mueven divisiones y brigadas, todo parece indicar que la fuerza efectiva de esas unidades se ha reducido de manera realmente brutal al punto que en términos prácticos uno, digamos, puede considerar que sobre datos que nos provee el sitio de inteligencia de fuentes abiertas, OSINT, OREX, Pionkop, ya se superan los 5.300 vehículos blindados rusos destruidos de los que hay contancia gráfica a través de fotografía, de los cuales 1.700 son tanques, lo que significa parte realmente considerable del inventario del ejército ruso con anterioridad a la guerra y al mismo tiempo la cantidad de bajas que eso conlleva en términos de personal especializado también son extremadamente elevadas. En ese sentido, el gran debate que tenemos hoy día es si las operaciones en el sur, lo comentábamos antes de entrar precisamente al seminario, corresponden las operaciones ofensivas del ejército ucraniano contra el saliente de Gerson, constituyen propiamente una contraofensiva formal ya consolidada o son más bien ataques separados que buscan, digamos, continuar desgastando al ejército ruso de manera sostenida y permanente. Ahora, cuando se cumplieron los seis meses del desarrollo de la guerra, se produjeron, en torno a dicha fecha, una... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.